Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal Patria 24 7. Yo soy Carolina García y como siempre es un gusto y un placer estar con todos ustedes trayéndoles la mejor información y las mejores noticias de lo que va pasando en México y en el mundo entero. Les recuerdo mis redes sociales KaroGZ247 en Facebook y también a través de Instagram en donde me pueden seguir y vamos a estar conectados y recibiendo muy buena información. También el teléfono en pantalla es para que nos hagan llegar sus denuncias ciudadanas o nos compartan cualquier información y nosotros estemos investigando y de igual manera nosotros podemos estarlos contactando para hacerles llegar de manera directa la información que vamos generando día con día. Vamos pasando con el tema del día de hoy y es que se puso en llamas la mañanera, así como lo escuchan. Caliente esto que pasó en conferencia matutina y es que el presidente López Obrador ya no pudo escuchar más y así, así es como rompió el silencio impactando a las y los mexicanos. Una segunda pregunta, si me lo permite. Las obras que le mencioné y que todo el mundo conoce, pues obviamente darán un desarrollo no solamente para este sexenio, sino para venir a las generaciones. Sin embargo, a casi dos años y medio de que concluya prácticamente su administración, porque ya los cuatro o cinco meses de la final de su sexenio, pues muchos se irán a la campaña de Marcelo o a la de Claudia, según sea quien sea el candidato. En ese sentido, presidente, le quedan dos pendientes, desde mi punto de vista, importantísimos que le falta cumplir su gobierno. El combate a la corrupción que todavía permea en medios mandos y sobre todo en las alcaldías y en los gobiernos de los estados. Su gobierno, usted lo ha dicho aquí, no quedará fijo o no pasará la historia si no se combate la corrupción, como las escaleras de arriba a abajo, pero también hay que abarrarlas de en medio, porque algunas se quedan ahí sucias. Y también, obviamente, la seguridad del país. Si no pacificamos el país, presidente, ninguna de estas obras van a servir, porque si no hay paz, pues obviamente no vamos a estar tranquilos. Sobre ese tema, presidente, sobre la corrupción, perdone que yo le insista sobre el tema del Issste. Es una institución que tiene más de 60 años al servicio de la patria. Le presta atención médica a más de 80, 90 por ciento de los profesores que ofrecen o que imparten clases en este país. Y que usted además defiende mucho a los maestros, porque son, digamos, los segundos padres de los alumnos, de los educandos que asisten a las instituciones. Presidente, el Sindicato Nacional Auténtico y Democrático de los Trabajadores del Issste le vuelven a preguntar sobre la denuncia que aquí se realizó con relación a las autoridades del Issste, en específico del general James Pedro Lohan, director normativo de Administración y Finanzas. Es de su conocimiento que se le dio información confiable que involucra el actor del general Lohan al frente de la Administración del Issste, ya que este es empleado de Luis Miguel Chong Chong, quien en realidad es el que maneja los recursos financieros del Issste y sin ser servidor público, presidente, y de cual aquí se le mencionó, tiene una denuncia en la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Pues bien, presidente, le informo que la misma Fiscalía General de la República, mediante el oficio número FECC-A-E-ILI-C3-136-2021, solicitó al coordinador administrativo de la dirección normativa de Administración y Finanzas del Issste lo siguiente, copia certificados de los libros de ingreso y egresos de septiembre a diciembre de 2020, donde se registra a Luis Miguel Chong Chong como empleado del Issste, así como informar el nombre del empleado que autorizó el ingreso de Chong Chong al instituto. Esta solicitud se realizó con fecha 6 de julio del presente año y hoy, hasta este momento, no se ha proporcionado información al respecto y, al contrario, dicho expediente de la denuncia por obra de magia desapareció y Luis Miguel Chong Chong sigue dirigiendo y actuando en el Issste para su beneficio personal. Continuando con el tema de la administración del general Lohan en el Issste y Heriberto Romero Peralta, secretario técnico y presidente de la Comisión de Vigilancia de este instituto, mediante el oficio número STC-B-068-2021, ha exhibido de cuerpo completo las faltas gravísimas en contra de los trabajadores cometidos por el general Lohan y de una manera histórica se solicita su inhabilitación por violentar los derechos de los trabajadores. Presidente, en resumen lo que le están pidiendo estos trabajadores de este sindicato, que ni siquiera es un sindicato de antaño, un sindicato que surgió en su administración. Lo que ellos están pidiendo es que venga el director del Issste, que comparezca el general y que especifique qué está pasando, porque si usted está combatiendo la corrupción y dice que la vida pública de México tiene que ser más pública y que aquí usted ni siquiera mete las manos, ni siquiera por su familia, pues entonces que vengan estos funcionarios y que expliquen a México qué está pasando, porque al final del día el dinero de las arcas públicas es mi dinero, es su dinero y el resto de los mexicanos. ¿Qué podemos hacer en ese sentido, presidente, si ya hay una investigación, si se está denunciando? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, te contesto. Mira, en general sobre los dos desafíos, el combate a la corrupción y el garantizar la paz y la tranquilidad, ahora sí que recojo el guante. Es decir, vamos a seguir combatiendo la corrupción. Ya no se permite la corrupción en el gobierno, de arriba para abajo. Los estados, los municipios son gobiernos autónomos, independientes, pero lo que corresponde al gobierno federal les puedo garantizar que no hay corrupción. Así, no hay corrupción. ¿Y este caso del Issste, presidente? Tampoco, pero primero vamos con lo de la corrupción. No hay corrupción en el gobierno y vamos a seguir limpiando por completo. Les diría que es un compromiso que tiene que ver con mis convicciones. Lo segundo es pacificar, estamos avanzando. Y también vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en el país, estoy muy consciente. Y acerca del problema específico del Issste, fíjate que también en eso no coincidimos, pero así es la democracia, no podemos estar pensando igual todos, discrepo de lo que tú sostienes. Porque yo tengo también, así como el caso de Rafael Marín, tengo la mejor opinión del general Lomas, la mejor. Pero no sería que viniera… Lo considero, permíteme, un hombre íntegro, honesto, recto. Yo lo puse ahí. Claro. ¿Por qué lo puse? A ver. Pues porque tiene confianza en él. Le tengo confianza, pero no sólo por eso, sino porque una de las instituciones más saqueadas en la historia del gobierno ha sido el Issste. Y hay que rescatarlo, presidente, porque está en huesos. Claro, claro. Y en eso estamos. Y es probable, no lo aseguro, porque no tengo pruebas, no me gusta hablar si no tengo pruebas, que los que ahora no quieren al general, que lo mandé a poner orden y a combatir la corrupción, sean los que quieren mancharlo. Entonces, es muy sencillo, vamos a aclararlo. Sí, mañana quiero un informe sobre el caso y se va a dar a conocer. Y para que no haya un hostigamiento como el que se está haciendo o un señalamiento como el que estamos haciendo, pues que vengan ambas partes y que dialoguen. No, 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 eso en otra parte, pero aquí nada más va a ser el informe sobre lo que tú me estás planteando y no se cancela la posibilidad de que hoy mismo se busquen y dialoguen, si te parece. Está bien, presidente, es una ayuda, no es una denuncia, no es hostigar, pero es que se despejen dudas. Y tú también actúas de buena fe y a lo mejor, así como a mí me pueden estar engañando, lo podrían estar haciendo en tu caso, esto sucede. Entonces, vamos a aclararlo, que se haga el informe y que al mismo tiempo incluso que tú estés. Gracias, presidente. Que tú estés. Si quieren ir las personas que asistan, pero si tienen alguna preocupación por represalias y demás, tú represéntalos y hablas con el director del Issste y con el general Omos. Pues yo solamente estaré como testigo, presidente. Nada más, sí, yo tengo esto de informe. Y por último, presidente, rapidísimo. Pues ahí está esta confrontación de cómo este reportero va y le dice, señor presidente, es que usted no ha hecho esto, 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 esto y esto. Y la respuesta de nuestro mandatario dándole un cachetadón con guante blanco y diciéndole, a ver, esto todavía no se acaba hasta que se termina y vamos a seguir haciendo y vamos a seguir esforzándonos. Y tú que también estás hablando, pues saca las pruebas, ve y confronta también a las autoridades que tienes que no nomás vengas aquí a decir y no hacer nada. Con esto concluimos. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Suscríbanse a nuestros canales, activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No se olviden de dejarnos su opinión en la caja de los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.